¿Qué te vemos motivado? No, de verdad, es tremenda pelota, de verdad. Me quito la hora ante el equipo de los toros. Me quito la temporada, de verdad que a pesar de los problemas y de todo, pero me quito la hora ante de ellos, es de verdad que... la bendición y de todo, es de verdad que contento, de verdad. ¿A qué le diste tu la historia? Para Dios. Estas son las cosas de todo Dios. Y después, después mi familia, y después los fanáticos, pues... ¿Ya está muy bien?